Hola, soy José Luis Ágreda, ilustrador y dibujante de cómics. También diseño personajes y fondos para películas. Hace poco he hecho de director de arte para la película Buñuelo en el laberinto de las tortugas. Hoy os voy a hablar de algunos puntos en los que suelo fijarme a la hora de dibujar poses del natural. Al principio, cuando empezaba a hacer estos dibujos, me perdía un poco en los detalles y no iba a lo esencial. Por eso me vino bien sistematizar un poco la manera de aproximarme al dibujo del natural. Lo primero esencial sería fijarnos en la línea de acción. ¿Cuál es lo que mejor representa la actividad que está realizando esa persona? Si está posada, si está corriendo, si está apoyada en algún sitio. ¿Qué línea de acción, ahora lo veremos en detalle, es la que mejor lo define? ¿Cuál es la línea de acción, por ejemplo, de la mujer esta que está bailando? Esto con esto nos está definiendo la fluidez del cuerpo en esa postura. En la postura del hombre, por ejemplo, yo creo que el dibujo que hagamos, si sigue un poco estas líneas, nos estará dando el dinamismo. Aquí más o menos, ya solo con esas dos líneas, más o menos está representado el movimiento que tienen los personajes. Esto nos va a servir un poco de referencia a la hora de hacer el resto del dibujo, si tenemos una línea de acción muy clara. El siguiente paso sería fijarse cuáles son los apoyos de esa persona en el suelo o en las paredes. Ver si está apoyado con las piernas, si están perpendiculares al suelo, si están inclinadas, si hay distintos puntos de apoyo. En este caso es el pie de la mujer y el pie del hombre. Solo están apoyados en uno de los pies, el otro está en el aire. La pierna no se apoya perpendicularmente, sino que tiene un ángulo. En este caso, como lo tenemos de frente, da la sensación de que está recta, pero si lo viéramos, está inclinada, como la del hombre. Pero el apoyo es este y sube hasta la cadera. Habría un tercer punto que sería cómo reacciona el cuerpo a esos apoyos. Vemos cómo la cadera, el lado de la cadera donde está el apoyo, sube. En el caso del hombre, lo mismo. La pierna que está apoyada hace que la cadera en ese lado suba. La pierna que está apoyada hace que en ese lado suba la cadera. ¿Qué hace la línea de los hombros? La línea de los hombros intenta compensar ese movimiento de cadera y se mueve en sentido opuesto. Veis que intentamos compensar donde está baja la cadera, sube el hombro y donde está alta la cadera, baja el hombro. Una vez que tenemos todos esos elementos, podemos ir ya completando el dibujo. Esto, evidentemente aquí lo estoy haciendo sobre una foto. Luego habría que hacerlo dibujando directamente nosotros. Pero a efectos didactivos yo creo que es interesante incluso hacerlo en casa el ejercicio para comprender cómo son los apoyos, cómo afectan los distintos apoyos en el resto del cuerpo. Otra cosa importante va a ser fijarnos en las torsiones. Si el cuerpo se gira en algún momento, porque eso, si lo reflejamos bien en el dibujo, nos va a dar mucha riqueza. En el caso anterior no teníamos ninguna torsión importante. En este caso, por ejemplo, esto está sacado de la página web Shorpy, que son fotos antiguas que yo utilizo mucho de referencia para encontrar posturas naturales o entornos interesantes. En este personaje, por ejemplo, si nos vamos a los puntos importantes que teníamos que ver, que uno de ellos era la línea de acción. Aquí la línea de acción es muy sencilla. Simplemente hay un giro de columna y ella que mira hacia atrás. Los apoyos también son muy sencillos, son perpendiculares al suelo. Pero aquí lo interesante, lo que hace que esta pose sea atractiva, es la torsión que tiene respecto al apoyo en los pies y la posición de los hombros. Gira completamente el cuerpo. Así que vamos a intentar representar eso viendo los apoyos. Este sería la pierna, la cadera. Aquí no hay una gran reacción como está apoyada sobre las dos piernas. La cadera se mantiene horizontal y lo mismo hace los hombros. Si viésemos a esta persona desde arriba, veríamos que tiene las piernas en esta línea y ha girado los hombros en esta otra dirección. Esa torsión tendríamos que intentar representarla porque es lo que le da gracia a esta pose. Por último, vamos a representar el suelo en el que se apoya el personaje. Si tenemos a este personaje apoyado aquí, dibujaríamos el suelo de abajo. Yo suelo dibujar como una sombra de abajo. Otra posibilidad es dibujar una malla muy sencilla que nos señale cuál es el suelo. Solo con esto ya entendemos cómo es el suelo debajo de los pies de estos personajes. Ahora vamos a hacer esto mismo que hemos hecho sobre fotografías, pero dibujando personas en la calle. Hola, hemos venido a un parque porque vamos a hacer un dibujo del natural. Vamos a intentar aplicar las cosas que hemos comentado hace un momento. Estoy viendo a una persona que está hablando por teléfono. Voy a fijarme lo primero en la línea de acción. En este caso es una figura estática, pero aún así hay unas líneas importantes que está bien que nos fijemos. En este caso, vemos que está apoyado sobre una pierna. La otra pierna la tiene más en reposo. Y una mano la tiene en el bolsillo y está hablando por teléfono. Con un esquema así, muy básico, nos sirve para ir encajando después los distintos elementos. Vamos a fijarnos ahora en los apoyos. En este caso, como hemos dicho, está apoyado en una pierna que está prácticamente perpendicular al suelo. Antes hemos comentado, aparte de los apoyos, nos tenemos que fijar cómo influye ese apoyo en el resto del cuerpo. En este caso, como está apoyada la pierna, le sube algo la cadera. Por ese lado. Y la otra pierna la tiene más en el aire. Y vemos cómo el cuerpo intenta compensar eso echándose un poquito hacia el otro lado, inclinando la cadera. ¿Veis? Tenemos la cadera así y los hombros en esta otra dirección. Esto también nos ayuda después a dibujar el brazo que tiene en el bolsillo. El otro brazo está hablando por teléfono. Ya hemos visto tres de los puntos que habíamos comentado. Que eran, por un lado, la línea de acción, que en este caso era muy sencilla porque no está en movimiento el objeto de dibujo. Por otro lado, tenemos el apoyo. En este caso era una sola pierna y la otra la deja más en reposo. Y, por último, hemos visto la manera en que el apoyo hace que reaccione el resto del cuerpo. Nos quedaría dibujar el suelo para entender perfectamente cuál es la posición del personaje con respecto a ese apoyo. Con esto tendríamos encajado un poco el objeto de estudio en este caso. Y podríamos empezar allá a meter los detalles. Pero yo creo que es arrugas. Pero yo creo que es esencial empezar marcando claramente cuáles son los puntos principales y después ya dedicarnos a hacer si el personaje se parece o definir la ropa, las arrugas y el resto de elementos. Espero que estos consejos os hayan servido a la hora de dibujar poses del natural. Si queréis saber más de ilustración os podéis apuntar a mi curso online de Domestika Ilustración no de desenlace. ¡Gracias!